Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 19, Vuelta a España, marcadas por la lluvia, las caídas y los abanicos que estuvieron presentes durante todo el recorrido de los 165 kilómetros de esta etapa, que unía a dos poblaciones súper bonitas como es Ávila y Toledo, son enmarcadas en un ambiente medieval. De Toledo es Miguel de Cervantes Saavedra y toda esta región pues le hace siempre una apología a lo que es la historia de Don Quijote y ese recorrido es súper lindo porque es de arquitectura medieval. Lástima que hubiera estado marcado por esa caída que generó polémicas y que hizo abandonar al excampeón del mundo de la contrarreloj individual Tony Martin. Las imágenes son súper fuertes, no lo hacemos con el fin de generar amarillismo, de sacar provecho de las situaciones, simplemente mostrar las condiciones en las que quedó el corredor, afectadísimo por un corte en su pómulo y ceja. Y aunque el equipo aún no ha dado un parte oficial, esperamos que su ojo derecho no haya tenido ninguna consecuencia a raíz de esta caída. Como lo vieron en el video aficionado que publicaba el diario Marca de España, la caída fue brutal y esa situación la aprovechó Movistar, viendo que el líder Primo Roglic y Miguel Ángel López, líder de los jóvenes, se vieron implicados en esta caída. Por delante todo el Movistar con Valverde y con Nairo empezaron a tomar control de la situación, pero los demás equipos no quisieron participar porque les pareció pues antiético que atrás había esa caída pues tan lamentable, porque no fue solo Miguel Ángel y Roglic los que se cayeron, sino casi más de 30, 40 corredores los que se vieron ahí implicados. En ese momento de la carrera el terreno estaba mojado y todo se dio con un terreno medio liso, pues los mandó al piso. Entonces Movistar aprovecha, se va a cabeza de carrera, divide el grupo en tres, los que persiguen, los que se quedan atrás recuperándose y Roglic queda completamente solo. Hasta nací estabas muy pendiente de Miguel Ángel López, era muy triste, la verdad a mí se me agüe el ojo y todo, cómo lo ayudaron a levantar, cómo lo tocaban, a ver si estaba bien, si no se había roto nada, si podía continuar, si la bicicleta estaba bien. Y bueno, entre Luis León Sánchez y Omar Fraile prácticamente que lo empujaban a Miguel Ángel para que cogiera el ritmo y no se quedara atrás de ellos porque realmente se les vio que iban tocados. Roglic tuvo que coger la rueda de la Astana y pegarse a ellos para poder entrarle de nuevo a ese grupo. Por delante iba Movistar apretando, apretando, pero como ya les dije, ningún equipo, el de CUNY que llevaba ahí hombre, no quiso participar y en últimas los comisarios los obligaron a bajar el ritmo de carrera para que el líder y los que estaban cortados por esta caída pudieran entrar. Esto por supuesto generó demasiadas polémicas y era ético o no ético o antideportivo la actitud que había tomado el Movistar. Sobre todo Alejandro Valverde porque él sabía que podía estar descontando los dos minutos y medio que tenía frente a Primo Roglic y ser el nuevo líder de la Vuelta a España. Miguel Ángel López por su parte se despachó con el Movistar y sobre todo con Alejandro Valverde. Así no se gana una vuelta con el líder en el suelo, así no se ataca a un rival. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo estuvo la actuación del Movistar? Dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Les pareció correcto o incorrecto? Además que Miguel Ángel tiene toda la razón. No es la primera vez que Movistar aprovechándose de la situación de los demás rivales. Recordemos en 2017 en el Giro de Italia, en la etapa número 9 que ganó Nairo. Pero 8 kilómetros atrás, comenzando el puerto, había caído todo el Sky, entre ellos Mikel Landa que en ese momento iba de capo del Sky y ellos aprovecharon para atacar y bueno, sacaron la ventaja, ganaron la etapa. Ese día Nairo se vistió de rosa y no fue muy ética esa actuación. Y no era la primera vez porque en 2014 cuando Rigo estaba de líder con la Maglia Rosa en el Giro de Italia, una bandera roja neutralizaba el descenso en el Estevio ya que había neblina, había nieve y bueno, las condiciones del terreno estaban supremamente peligrosas para el descenso pero aún así Movistar atacó o vio la bandera roja. Según ellos nunca escucharon por la radio que les avisaban que la carrera estaba neutralizada. Se fueron y ese día Nairo se vistió de rosa. Así que no se la perdonan al Movistar, no es la primera vez y por supuesto pues esto hace que genere todo este tipo de polémicas que muy seguramente van a marcar en la memoria el recuerdo de esta edición número 74 de la Vuelta a España. Estas fueron las palabras de Miguel Ángel López ante la situación vivida hoy en carrera. El titular del diario Marca de España, Miguel Ángel López sin pelos en la lengua, Está claro que los Movistar son los estúpidos de siempre que se aprovechan de la situación. Así no se gana, esto es una falta de respeto, no son capaces de ganar en carrera atacando de frente. Vaya campeón del mundo el que tenemos. Superman continuó con sus duras palabras una vez que bajó del podio e insistió que es una falta de respeto con el maliote rojo. Hemos caído unos 20 corredores o más y ellos siempre son los que aprovechan estos momentos. No es la primera vez, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Siempre hacen el estúpido, siempre son los mismos tontos que hacen estas cosas. Y en su forma de actuar ya se sabe que es así. Contundente y furioso, yo creo que su mañana Miguel Ángel López lo va a dar mucho más chispa en esa etapa de montaña que va a estar candela, candela. Porque desde la salida a los 15 kilómetros ya encuentran el primer puerto de los 6 que trae esta jornada. En total serán más de 4.000 metros de desnivel. El primer puerto es el más largo, es de 18 kilómetros y el porcentaje máximo de inclinación es del 4%. Este es un puerto de primera categoría. Luego viene el puerto de Serranillos que está a la altura del kilómetro 45. El ascenso total es de 9 kilómetros y el porcentaje de inclinación es de 4.8%. El tercer puerto, puerto de Chía, el ascenso es de 3 kilómetros y el porcentaje al 4%. El último puerto de la jornada es un puerto de tercera categoría, el máximo de desnivel es de 360 metros, el ascenso es de 9.4 kilómetros y el porcentaje de 3.8%. Mañana sin lugar a dudas será el día definitivo. Roglic tendrá que tener a sus hombres bien parados y con piernas bien fuertes porque los últimos dos días lo hemos visto completamente solo buscando la rueda que más le convenga porque su equipo se ha venido abajo después de todo el esfuerzo que ha hecho en la semana anterior de la altísima montaña. Miguel Ángel López con la calentura que tiene muy seguramente va a salir a darle duro para sacar a esos Movistar y bueno desquitarse un poquito a ver si logra llegar al segundo lugar y bueno aunque está retirado del Roglic nada es imposible. Cualquier cosa puede pasar y más en una etapa como la de mañana y con el golpecito que sufrieron que también fue bastante duro más el golpe anímico de ver esas imágenes de Tony Martin afecta a cualquiera. Al comienzo de la jornada veíamos una foto que publicaba la Vuelta a España en la que Tony Martin pues iba ahí hablando como en secreto con Roglic y bueno saber que una hora después estaba viendo a su compañero en esa condición pues es bastante chocante ¿no? para continuar y hacer de cuenta que nada ha pasado. El perfil de la etapa eran 165 kilómetros que comenzaban con un puerto de montaña de tercera categoría ahí fue donde se armó la fuga de 20 hombres luego el descenso prolongado pues ayudó a que tomara más ventaja y con la caída aún más. De esos hombres de la fuga, Remy Cabaña que con 24 años se fue en solitario faltando 25 kilómetros a meta. Los velocistas que aspiraban disputar hoy una etapa de velocidad a pesar de que los últimos kilómetros eran con una inclinación que llegaba a tener el 5% y en terreno adoquinado pues no pudieron con esas ramplas y el perfil del francés que es más de clásico mano fue que le ayudó en ese remate que era súper duro y logró mantener esa ventaja que había establecido con respecto al grupo de los demás fugados y entregarle al de Cunic Quick Step su cuarta victoria en esta vuelta a España. Recordemos que hace dos días Philippe Gilbert había conseguido la segunda victoria para él y la tercera para el equipo y había dicho que quería la tercera o sea la de hoy pero al final iba tan marcado, tan bien cubierto que no pudo hacer sus movimientos pero su compañero de equipo fue el que terminó rematando y celebrando de nuevo la cuarta para el equipo belga. La última oportunidad para los velocistas era el domingo en la llegada a Madrid y ahí sí, Sam Bennett que se ha quedado dos veces con las ganas de celebrar en el segundo lugar y viendo cómo le explotan las piernas en esos remates tan explosivos pues tendrá la oportunidad de desquitarse. La jornada de mañana decisiva no solamente porque es la etapa 20 sino por todo el recorrido de montaña que trae. Le deseamos lo mejor a todos y que gane el más fuerte, el mejor y el que tenga mejor conducta deportiva porque eso es lo más importante, ganar limpio ante todo. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa número 20, ya la final porque bueno, lo que pase mañana ya define todo quién queda de ganador de esta Vuelta a España así que va a estar imperdible. Seguimos en la ruta Vuelta a España. ¡Gracias!